8. Ser obligado a ir a la escuela de verano, y a la escuela militar los fines de semana. 19. Castigo. Despotricaré. Nightmare-Bajomart, Celica, Sigur, Leif, Roy, Lynn, Eivica, Iki, Micailla. Lucy Naut, Corrinut Femenino, The Week Emblem Masculino Billet.se Miras al cielo cuando mueras. 20 grados castigo, no más palomitas, chococustas para siempre. Romperemos tus tabletas celulares. Nunca conseguirás trabajo, hogares, y nunca te casarás y tendrás hijos y adultos. Castigo 21 y 22. Harás servicio comunitario y cuidarás niños para siempre. Saludaremos las películas y programas de televisión que odias. Nunca volverás a beber refrescos, alcohol o agua con gas. Le quitaremos sus licencias de conducir. Comerás basura, gasolina de coche y popo para siempre. Nunca volverás a consumir drogas, no más cigarrillos para siempre. Calciigo 23 y 24. Goal Piremosa 2. 2. Goal Piremosa 2. Goal Piremosa 2. Goal Piremosa 2. Pettero Huembra, Corinne Mat unknowns, his Whether. Castigo 25 y 26. Golpearemos a tus enemigos. Sadou y Janna, Tormod, Sander, Leo, Elise, Laszlaw, Peri, Selayna, Beruka, Odin, Niles, Effie, Arthur, Nis, Arzad, Benill. Keaton, Gunter, Flora, Roba Bruno, Leticia, Embla, Elmi y más personajes de Fire Emblem. Irás a la escuela militar todos los fines de semana para siempre. Odiamos cuando la gente me castiga. Estos son los peores días de la historia. Estamos tan enojados. 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 Pónganos de nuevo en cero castigos ahora mismo. Ahora, 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 ahora. Vigécimo noveno castigo. Ya no tendrás tus carteras. Estáis castigados por el resto de esta estúpida vida. Y aquí está tu castigo final. Vamos a enviar los idiotas a la luna. Activa Logica Scratch gleich enviar... Tío, no puedo creer que me hayan enviado a la luna. ¿Puede mi vida empeorar? En 5, 4, 3, 2... Gracias.